¿Tú crees que hay gente en redes dando opinión sin tener ni puta idea? Casi todo el mundo. ¿Tú das opinión sin tener ni puta idea? Muy pocas veces. Eres muy medida con lo que das opinión. A un nivel que no te puedes imaginar. O sea, aunque parezca una personita espontánea y desenfadada, todo me lo pienso infinitamente. Hay muchas cosas de las que no hablo porque no tengo una opinión suficientemente formada. Eso es muy importante. Me encargo de que si tengo dudas o matices las expreso, intento expresarlas lo mejor posible. Y me encanta ser muy controlada, ser muy controlada en plan de no echarlo todo para afuera constantemente porque hay un montón de gente, más que dando su opinión sin tener ni puta idea, diciendo con mucha vehemencia y mucha seguridad y mirando a cámara que el agua moja.